La responsabilidad de dirigir el partido Molten al aire Comienza este partido que puedes ver por LNBChile.tv El sitio donde podrás ver la mayor cantidad de juegos del mejor básquetbol chileno LNBChile.tv Cresps, se le escapó la pelota al equipo de Tebuco Largo carrerón ahora de Maxwell Para colocar la pelota y clavarla En el sexto Valdiviano El balón por fuera La tiene Campo Puede hacer el lanzamiento Ahí está intentando Ahora el número 9 Luigi Anselmo La pelota la intercepta Se queda con el balón para Pavés Para el jugador Barraza que en el aire Logra rehacer Está escuzgando el equipo de Tebuco en el fondo Está manejando Campo Se queda con el balón Campo Abre la defensa alcuditana Penetra y convierte dos más La saca La abre para Rakim Brown Hace la demanda lanzar Pero prefiere seguir jugando Ahora con Renato Vera El lanzamiento de Vera Para convertirle 3 Desde pequeño Ahí está jugando el mijo Está entregando para Pinto Pinto para jugar con Alipi Alipi que hace el lanzamiento No convierte Pero estaba allí Rakim Brown Para clavar la pelota dentro del sexto 10 para Perdomo Para 10 nuevamente Nuevamente para Perdomo Bajo el tablero El pequeño armador del equipo de Tebuco Hizo el lanzamiento Y convirtió dos puntos más Perdomo va buscando a Díaz Interpone la mano de Brown Se quedó con la pelota Ahí está el número 44 Va jugando con el jugador Maxwell Que se eleva y convierte Perdomo Perdomo juega con Díaz No tiene Díaz No tiene problema Díaz para convertir Dejó para Arminco Arminco para jugar con Gallego Gallego con Renato Vera 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 3 puntos más para el equipo del GUD El partido va a terminar Termina el encuentro 96 a 88 Número